Cada cosa que pasa en la vida es absolutamente un regalo. No hay tiempo para perder, porque es lo único que no se detiene. Todo, absolutamente todo, es posible. No es verdad que si eres algo te tienes que quedar con eso. Hay que seguir explorando la vida. Y así me pasó a mí. Y por eso, si hay algo en la mente, si hay ideas, si hay un sueño, si hay algo nuevo que se quiere contar, que se quiere crear, hay que sacarlo, hay que hacerlo, hay que creer. Y bueno, hay tiempo para todo. En este momento, por ejemplo, para mí, el haber estado, después de haberme detenido, estar frente de las cámaras y luego regresar, es simplemente parte de una historia. Y cada uno tiene su propia historia. Así que gracias por escuchar la mía. Les mando un beso muy grande. Sí, realmente fue una época, porque estamos hablando de unos años atrás, en que mi carrera estaba muy bien. Y siempre pensé que iba a llegar hasta el final de mis días actuando. Y luego, bueno, la vida cambia, da unos giros inesperados. Yo me tuve que ir de Colombia. Me radiqué en los Estados Unidos. Y allí seguí trabajando como actriz por unos años. Y luego las oportunidades se fueron reduciendo, hasta que tuve que reinventarme. Y hace dos años, después de pensar que esto no iba a volver a suceder, empecé a cuestionarme por primera vez qué iba a pasar con estas memorias, con este dolor en el corazón, que era un hueco que hacía falta llenarlo con algo. Y ese algo es, uno no puede negar los talentos que le ha entregado aún el universo, Dios, como lo quieran llamar. Para mí es un regalo de la vida. Y no lo puedo negar. No puedo negar que está ahí. Entonces tenía que hacer algo al respecto. Gracias a dos amigos del medio con los que me encontré allí, en la ciudad de Miami, que me dieron un regaño muy fuerte. Me dijeron, ¿cómo es posible que tú no vayas a regresar y que dejes esto sin terminar? No ha sido el final para ti. Y ahí empecé nuevamente a contemplar la posibilidad de regresar. Antes, porque estaba dedicada a mi vida como empresaria, tuve que, de alguna manera, sacrificar muchos años, no solamente por esta etapa mía como empresaria, sino también por la familia. Así que fue muy rico poder estar presente y también poder desarrollar este nuevo proyecto. Y luego, cuando ya tomo la decisión de regresar, empiezo a tocar puertas, empiezo a mirar las posibilidades de buscar una agencia o un manager o una oficina que pudiera representarme nuevamente. Y ahí es cuando empiezan a aparecer audiciones otra vez para diferentes proyectos en España, para algunos en los Estados Unidos, para acá en Colombia y también para México. Y luego, esta película con la que voy a regresar a las pantallas es una película que se ha venido escribiendo desde hace varios años, como siempre sucede en estas historias del cine, que son historias que empiezan con una idea y luego empiezan a desarrollarse y ya volverse un libreto. Y luego empieza toda esta parte de la preproducción. En el instante en que estaba siendo escrita, la persona que la escribió me llamó y me dijo tengo un personaje para ti, nos encantaría que lo hicieras. Y yo lo vi como tan en el aire. Nunca hubo un no, siempre hubo un sí. Y más o menos me dijeron la historia. Y luego, coincidencialmente, cuando yo decido regresar y empiezo a presentar, me tomó un tiempo, me tomó casi un año poder empezar a presentar audiciones y poder como que la cara de Carolina Lizarazo en los productores, en los directores, en los escritores, volviera como también a sonar una, a aparecer una luz. Oh, qué chévere, va a volver, qué chévere. Entonces, aparece esta película nuevamente y me dicen, muy bien, estamos en preproducción. Y yo digo, no puede ser, esto es verdad. Y bueno, siempre tengo como este tabú que uno no debe decir exactamente todas las cosas como van a ser el nombre del proyecto, quiénes son y todo, hasta que no esté yo enfrente de las cámaras y no pueda pasar absolutamente nada y no me vayan a reemplazar por otra actriz porque esas cosas suceden. Y es muy común que arrancan un proyecto y bueno, pasa lo que sucede en la vida, que sucede en la vida y de pronto tienen que buscar reemplazos y cosas así. Así que cuando ya estemos allí en la mitad de todo y que ellos también tengan la libertad de empezar a promocionar su propio producto, pues entonces yo también compartiré mucho más con ustedes. La segunda película también se presentó así como algo que estaba siendo escrito y también la propuesta de hacer uno de los personajes. De hecho, eran dos personajes que tal vez podía ser para este o para el otro. Esa película está en preproducción en este momento. Así que si Dios quiere, ya tendrán todo listo y cuando ya esté todo listo y ya esté enfrente de las cámaras y no se puedan deshacer de mí, entonces allí al tiempo con ellos empezaremos a promocionar ese producto. Todo está planeado para este segundo semestre del año y bueno, que así sea, que todo el universo confabule todo para que así sea. Pero me gusta mucho la practicalidad del desarrollo de estas series para una persona que tiene otros compromisos en la vida como yo, teniendo otros negocios al lado mío. Siento que es muy conveniente esta nueva forma de trabajo en donde estás comprometido por un par de meses y luego pasa un tiempo hasta que vuelvas a agarrar otro proyecto. Por eso siento que el futuro también de la televisión y en lo que más está enfocando la audiencia es en este tipo de plataformas porque es algo muy cómodo de ver cuando tú lo quieres ver en tu tiempo. Lo puedes ver todo completo, lo puedes ver de a poco si no estás comprometido con un horario como sucede con la televisión. Nada va a acabarse, todo va a continuar, pero siguen presentándose diferentes oportunidades y yo siento que como actriz y para el actor en general es una experiencia diferente estar en cada uno de estos géneros. O sea que no me quiero casar con ninguno, simplemente quiero estar en ese proceso de creación y de pertenecer a una historia interesante. Eso es más lo que me emociona que enfocarme en no, quiero películas, quiero esto, todo es maravilloso y es solamente vivir la experiencia.